En 3, 3, 2, 1 Chao, chao, te va, mano, te despido y te digo hasta siempre Tú puedes que pases porque no eres tan valiente Tú no me hables de la vida y tampoco de la muerte Que si no, no tendrías ningún recurso equivalente Los recursos no son equivalentes El pecho sobresale, pero el valor es por siempre Como que no te de la vida y la muerte Si lo tocas, no esperes un recurso diferente Un recurso conmigo nunca chocan Cuando te acercas a su tierra, pues límpiate la boca Si quieres que pase, que pase este idiota Puede pasar con la mano derecha porque no va a pasar por la otra Si me rompe el orden, me rompo el orto Pero el circofero que rompa con desorden me comporto Si un día ustedes vivieron listos para el corte Que les fui listo, y yo soy el que fuma el 6 volt Y yo me cuento igual yo estoy clavando en las instrumentales Porque tú a mí me llegas y tú a mí me vales Estoy rompiendo el orden y columnas animales Para llegar a romperte las columnas verticales Las columnas verticales porque no optas por las cervicales Romper las hechas son sensacionales Los valores de esas no equivalen Pero cuando suenan no sobresalen Yo soy un rapero diferente Cuando yo me prendo se prende toda la gente Porque es de la adicción, la concentración y tu ambición Cuando tú quieres ganarme tienes que pasar por el reclón Yo formo más adicción en cada competición Mientras que te hago una violación y lo remarco en oración Soy un asesino, soy Robert De Niro Y tu otro imbécil que gastó toda su plata en mi casino Tienes razón las cervicales o la tengo entre mis dientes Para que sepan lo que es un sabor diferente Cuando dicen güiros todos se prenden Y yo soy un soplete, voy a pagarte para siempre No quieres violar, pero al violar te desconozco Cuando violes a alguien, mírale su rostro Te acordarás de lo que digo y mostro Porque las lágrimas se sienten cuando salen del rostro Y si crees en mi camino, si yo entre a tu casino Porque no te doy la suerte, traigo en mi destino A diferencia tuya, no estás encaminado Tantos caminos hermano y estás aquí encerrado No soy un ladón y tu güiros, lo que me fumo en mi lobby Llego de un barrio de chivolo de 15 estamposis Sacamos ternos, nos cagamos el coxis Y ya despedimos 5 amigos por sobredosis ¡Cierto! ¡Ese ha escrito! Perfecto, jurado Tienen derecho a una réplica, no se los voy a volar a repetir 3, 2, 1 Pasa Stratus No, ¿estás botando réplica? Pasa Stratus ¡Cien Stratus! ¡Aplausos para el de HeyWiros! Aplausos Aplausos Aplausos